Música Quiero traeros en este día una reflexión que a mí me ha impactado mucho. Me ha impactado más que nada por los versículos. A veces nos gusta leer la Biblia, queremos leer la Biblia en un año y muchas veces lo hacemos rápido. No nos detenemos en lo que estamos leyendo. Queremos leer la Biblia en un año y no perdemos el tiempo. Si nos dice que nos toca leer dos capítulos, lo leemos rápido. Pero a veces, cuando te detienes a leer los versículos uno a uno, versículo a versículo, ves cosas importantes. Y antes de que el rey Isaúl fuera desechado, desobedeciera, cuando Samuel le confronta y le dice, le exhorta que ha desobedecido a Dios. Si sigues leyendo los siguientes versículos, primera de Samuel capítulo 13, hay unos versículos que a mí me han llamado la atención. De hecho, se los escuché a un pastor de la iglesia cuerpo de Cristo. Mencionaba justamente esos versículos, pero el mensaje era diferente a lo que yo os quiero traer en esta mañana. Y se me quedaron grabados. De acuerdo con el diccionario, herrero es uno que labra el hierro, el que le da forma calentándolo en las llamas de la fragua. En la antigüedad, los herreros se dedicaban mayoritariamente a forjar el metal para la fabricación de armas de guerra e implementos de labranza de la tierra. Es interesante notar que, en una parte de la historia del pueblo de Israel, los hebreos no tenían fraguas ni herreros. En cambio, sus enemigos, los filisteos, sí que lo tenían. Primera de Samuel capítulo 13, versículos del 19 al 23. En toda la tierra de Israel, no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual, todos los hijos de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Sigue el versículo diciendo, el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones. Y la tercera parte de un ciclo, para afilar las hachas y componer las aguijadas. Así aconteció que, en el día de la batalla, ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonathan, tenían en sus manos una espada o una lanza, excepto Saúl y Jonathan, su hijo. Ellos sí que las tenían. Mientras tanto, un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Mikmas. ¿Qué aplicación espiritual y educativa podemos extraer de estos versículos? Me llama la atención eso, que no había en Israel herreros. Es decir, que los filisteos habían encargado de matar a los herreros para que luego no hubiera alguien que hiciera las armas. La iglesia de Dios está en batalla. El enemigo, cada día, está actualizando sus armas. Pero lo curioso de todo es que el enemigo se ha provisto de suficientes herreros. ¿Los tenemos nosotros? ¿Los tenemos en la iglesia? ¿Los tenemos el pueblo de Dios? Sin herreros, el pueblo de Dios queda a merced de sus enemigos. Versículo 19, 1 Samuel 13. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. No menciona que los hayan matado a los herreros, pero sí que a lo mejor los tomaron prisioneros, se los llevaron a su pueblo y a lo mejor los herreros que había entre el pueblo filisteo eran del pueblo de Israel y estaban obligados, estaban esclavos. No lo dice la palabra. A lo mejor los mataron. Los filisteos, todos sabemos que eran enemigos permanentes de los israelitas. Habían mantenido una astuta política para mantener desarmados a los hebreos. No habían permitido que los israelitas tuvieran sus propios herreros, de tal manera que no pudiesen fabricar sus propias armas. No podían defenderse, no podían combatir. En la época de Israel bíblico, los herreros eran los encargados de producir las herramientas de combate más efectivas. En la actualidad, el pueblo de Dios está amenazado por varios frentes de modernos filisteos. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, que no son malas en sí mismas, pero que traen consigo varios peligros. Amenazan las nuevas generaciones del pueblo de Dios. Esas generaciones, a lo mejor son vuestros hijos. Por dar un ejemplo, el internet contiene una gran extraordinaria información, pero trae consigo peligros. Hay una innumerable gama de violencia en varias formas. A lo que hay que añadir, y por cierto, los especialistas destacan, de que el internet se trata de un medio masivo de comunicación de muy fácil acceso. Hoy la forma como se encara la guerra ha cambiado. Básicamente la batalla es el campo ideológico, es decir, es la mente, y el enemigo del pueblo de Dios intenta con todas sus fuerzas ganar esta batalla. La similitud que existe entre un terreno sin cultivar y una mente sin preparar es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes corazones las semillas, porque están corrompidas de lo que ven en la televisión, o incluso de videojuegos, o de lo que le muestran en el colegio o en el instituto. Por eso los herreros modernos son aquellos que son formados para producir las mejores herramientas intelectuales, y también prácticas. El pueblo de Dios paga un alto precio por no tener propios herreros. Versículo 20 y 21, primera de Samuel 13. Por lo cual todos los hijos de Israel tenían que acudir a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. O sea que tenían que recurrir al enemigo para tener sus propias herramientas. Oye, que se me ha roto un poco el hacha. No te preocupes, vamos donde los filisteos y ellos se encargan de afilarnos el hacha. La eficacia para el combate estaba disminuida porque los israelitas no tenían un lugar donde producir sus propias herramientas. Pagaban precios altos para poder afilar sus obsoletas herramientas. Podrían ser de guerra o de trabajo. Pero tú te imaginas que tu enemigo te tenga que afilar tus propias armas y esas armas son las que tú vas a usar contra ese enemigo. Es que no tiene lógica. Si no produjésemos nuestras propias herramientas, aquellas que son apropiadas para el combate moderno con el enemigo, entonces seríamos una iglesia condenada al fracaso. ¿Tú te imaginas que las herramientas que el Señor nos da tengamos que ir al enemigo a recurrir a él para que nos las afile? Ningún ejército permite que el enemigo frague sus armas. Todo ejército tiene sus propias herrerías, sus propios forjadores para producir el elemento indispensable para sostenerse en el pie de combate. Así como Israel, por la carencia de herreros, de afiladores, tenían que viajar hasta territorio enemigo para afilar sus herramientas. La iglesia, o mejor dicho, algunos segmentos de la iglesia, o nosotros mismos equivocadamente, a veces vamos donde el enemigo. A veces entramos en territorio enemigo para afilar nuestras herramientas de combate. Es incomprensible que existen padres en Israel moderno, que es la iglesia, por ejemplo, que prefieran seguir utilizando la fragua de la mundanalidad, las cosas superficiales, la mediocridad espiritual, para moldear esa vida a ese joven. Hay muchas personas que dejan de ir a la iglesia por ir a otros sitios, y su hijo aprende esas cosas en vez de ir a una iglesia donde te enseñan cuáles son los caminos del Señor. Aunque hay aspectos similares en relación con el pasado, existe una diferencia fundamental. Hoy el pueblo de Dios tiene herrerías. Pueden ser colegios, escuelas, universidades. Ahí se puede moldear el metal precioso del carácter de sus hijos. Pero inexplicablemente hay padres que prefieren enviarlos a otras herrerías, donde en vez de darle forma al precioso metal del carácter, lo deforman hasta transformarlo en una burda representación. Y hoy hay miedos en los padres en llevar a sus hijos al colegio porque no saben qué les va a enseñar. Qué bueno que el que me esté escuchando ahora y es padre y madre pueda preguntar a su hijo, Oye, ¿qué te han enseñado hoy en el colegio? ¿Qué has aprendido hoy? El pueblo de Dios desarmado a la hora de la batalla es un blanco perfecto. Así aconteció que en el día de la batalla ninguno de los del pueblo que estaban con Saúl y Jonatán tenían en sus manos una espada o una lanza. ¿Tú te imaginas ir a la guerra en esa época sin espadas, sin lanzas? A lo mejor solo con un escudo. Pero claro, tú con un escudo no puedes atacar, a menos que seas Capitán América. Y en esa época Capitán América no estaba disponible para el pueblo de Israel. ¿Tú te imaginas atacar solo con un escudo? Que me imagino que era un escudo de madera porque no había herreros, o sea, no había hierro, no había metal. Escudos de madera. Y ni eso, ¿eh? O a menos que aprendieran de David a usar la onda. Oye, que si se ponen todos a lo mejor pueden liarla entre los filisteos, pero no es el caso. En el día de la batalla ninguno de los del pueblo de Israel tenían armas, no tenían espadas, no tenían lanzas. Por falta de previsión, el pueblo de Dios se vio desprovisto de armas. No había herreros, no había armas. Era una situación crítica, delicada. Pero era evidente que en esas circunstancias no podían combatir contra los filisteos. De esta manera, la Biblia destaca el avance del enemigo por falta de herreros. Y la iglesia hoy en día está en una batalla campal y el enemigo está avanzando. El mundo contra la santidad. La superficialidad contra el estilo de vida integral. ¿Quién proporcionará las herramientas para nuestros hijos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta se encuentra en el siguiente pasaje. Necesitamos herreros para ganar la batalla contra el enemigo. Necesitamos a hermanos y hermanas que estén dispuestos a enseñar, a compartir, a ministrar, a alentar a los jóvenes. El rey Saúl nunca pudo expulsar del todo a los filisteos porque no fue fiel a Dios. Sin embargo, el Señor proveyó para David de hombres que pudieran fabricar las armas que él necesitaba para mantener esa eficacia, esa victoria sobre los enemigos. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos del 24 en adelante. Hoy también el Señor requiere de hombres y mujeres dispuestos a aprender el oficio de herreros, usando la figura del herrero, y queremos aplicarlas a quienes son formados en las herrerías del pueblo de Dios. Hoy, cuando el enemigo avanza en diferentes frentes, es preciso formar una generación de herreros capaces y bien dispuestos para hacer frente cada vez más al enemigo, que cada día se actualiza con diferentes armas. La guarnición del enemigo tiene como aliadas a las instituciones educativas seculares, que hoy en día, en vez de enseñar cosas de la familia, enseñan sobre que puedes abortar, sobre que ya a los tres años puedes elegir el sexo, que incluso te puedes acostar con personas del mismo sexo, e incluso que ya a los tres años puedes decidir si quieres ser un chico o una chica. Hoy más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. Y esto va para los políticos. Hombres y mujeres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, que prediquen con el ejemplo, con la verdad. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde forjaremos esa clase de personas? Solo hay un lugar donde podemos llevar a nuestros hijos, y es a la presencia de Dios. Es llevarlos a la iglesia, que les enseñen el camino de la verdad, que cada día en casa incluso puedan leer la palabra de Dios. Podemos dar gracias a Dios por el sistema educativo que hay hoy en día, pero ese sistema educativo se está echando a perder. Si no queremos que las nuevas generaciones se pierdan o que el pueblo de Dios perezca por falta de conocimiento y que los filisteos avancen, estamos a tiempo para forjar y apoyar nuestro sistema educativo. Necesitamos formar líderes que lleven adelante el mensaje de Dios, que salgamos a las calles a predicar el mensaje de salvación. Es un mensaje directo, pero es un mensaje que hay que aplicar hoy en día. Necesitamos personas sabias, personas que tengan una relación íntima con Dios y que puedan ministrarnos y enseñarnos. Y aprender de ellos. Copiar de ellos lo bueno y desechar lo malo. Como dijo Pablo, aprende de mí como yo aprendo de Cristo. Seguid lo bueno. El enemigo está tomando ventaja porque nosotros también los cristianos estamos acomodados. El enemigo ha venido a eso, a matar, a robar, a destruir. Y lo hace en la familia. Lo está haciendo en los institutos, lo está haciendo en el colegio, con el bullying, con tantas cosas. El enemigo se está aprovechando, está usando todas sus armas. A su alcance para destruir esos valores cristianos de la sociedad que se están perdiendo poco a poco. Nosotros debemos dar un paso al frente. Nosotros debemos forjar herreros, forjar jóvenes, personas que estén dispuestos a pagar el precio. Y a no quedarse en la trinchera. Que estén al frente de batalla. Los filisteos habían tomado a los herreros y los israelitas no podían ir a la batalla porque no había armas. ¿Tú tienes algún arma? ¿Está afilada? ¿Recurres a los enemigos para que te afilen el arma? ¿A quién recurres? Es tiempo de volver a los caminos del Señor y Él nos dará la victoria. ¿Quieres que en tu vida haya victoria? Tenemos con nosotros al rey de reyes, señor de señores, pero últimamente le estamos dejando de lado. ¡Gracias por ver el video!